Música Con el objetivo de mantener el nivel de agua apropiado para evitar el secado del lago Tocumen en época seca, el Centro de Investigaciones Hidráulicas e Hidrotécnicas de la UTP lleva a cabo ensayos de bombeo en extensión de la Universidad Tecnológica de Panamá en Tocumen. Estamos observando una prueba de bombeo, la cual ha sido realizada por 72 horas y con un rendimiento actual de 20 galones por minuto. Este pozo va a abastecer de agua al lago en momentos de su máxima capacidad o nivel para así equilibrar lo que es la pérdida por evaporación e infiltración que se da en el lago de Tocumen y mantener su nivel máximo. En la actualidad, el lago Tocumen empieza a secarse en el mes de diciembre con la entrada de la estación seca. Mi nombre es Job Noel, soy ingeniero ambiental, pertenezco al Centro de Investigaciones Hidráulicas e Hidrotécnicas de la Universidad Tecnológica de Panamá y lo que ven a mi espalda es el proyecto del lago de aquí de Tocumen. Bueno, el objetivo principal es que siempre el lago este se nos seca en la época seca, haga redundancia y el objetivo es este, pues evitar de que se seque el lago. Entonces, esto conlleva varias etapas, entre esas es la realización del balance hídrico para determinar las pérdidas que se dan en el lago por evaporación, infiltración y también para saber cuánto entra en precipitación en el caudal de entrada. El interés de este estudio es evaluar posibles acciones para mantener el mismo a un nivel que permita mejorar la estética del área y su posible uso como criadero de peces. Ya estamos en la parte final, sacando a ver cuánta agua necesitamos para vertir en el lago durante la época seca para que mantenga un nivel deseado. Para ello, hicimos una prueba de bombeo, un acuífero que tenemos aquí a menos de 100 metros, en la cual se hizo una prueba de bombeo y se estimó más o menos cuánto es el caudal que se le puede vertir diariamente al lago. Este es el proyecto del lago y esperemos para el próximo verano tener un excelente lago en excelentes condiciones. ¡Gracias!